Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba productos para el hogar. Llevaba mucho tiempo sin subir un vídeo de este tipo y creo que son vídeos que os gustan mucho. Los productos que van a salir en este vídeo los he comprado yo, no es ninguna colaboración y bueno, pues estuve mirando productos que me parecían interesantes y los compré para ponerlos a prueba juntos en este vídeo. La verdad es que me encanta grabar este tipo de contenido porque además de ser muy divertido, es una forma de saber si realmente las cosas que nos venden funcionan o no funcionan. Así que prepararos un café, un té o vuestra bebida favorita y poneros cómodos que empezamos. El primer producto que vamos a poner a prueba es este de aquí. Parece una goma de borrar de color naranja, pero esto en teoría sirve para eliminar la cal incrustada y el óxido. También dice que va muy bien para limpiar el culo de las ollas y las sartenes, bueno, la base, yo le llamo culo. Y bueno, pinta muy bien, pero no sé si funciona realmente tan bien como dicen, así que vamos a probarlo. El borrador viene en este plástico, no se tiene que mojar ni nada porque repele el agua, hay que utilizarlo tal cual. Así que lo único que tenemos que hacer es frotar insistentemente la zona que queramos limpiar. Aquí podéis ver toda la cal incrustada que tengo en la ducha, que lo había dejado así expresamente para poder hacer este vídeo. Empiezo a frotar con la goma y ya veis como la cal va desapareciendo como por arte de magia y la verdad es que tampoco hay que apretar demasiado. Y lo cierto es que tengo sentimientos encontrados con este producto, porque es verdad que quita la cal, pero no sé si se aprecia que lo deja todo como un poco empañado. Y después tenemos que utilizar otro producto para que quede bien. Entonces, personalmente, esto no es algo que yo volvería a comprar porque pudiendo utilizar un solo producto como la piedra blanca o el cif, que ya eliminan muy bien la cal y lo dejan todo perfecto, pues no le veo el sentido a utilizar primero la goma y después un producto ya que tardamos mucho más. Y si os fijáis, aún así, después de haberle puesto producto, no acaba de quedar bien del todo. Y ya que estaba en la ducha, quería probarlo en la mampara que también tenía cal incrustada porque la había dejado para este vídeo. Y como podéis ver, aquí pasa exactamente lo mismo. Sí que es verdad que quita la cal, pero deja residuos que hay que quitar después con otro producto. Como os he comentado antes, no lo volvería a comprar, pero en este caso le voy a dar el visto bueno porque dice que elimina la cal y realmente sí que lo hace, aunque hay que tener en cuenta que después, para que quede perfecto y que la superficie quede brillante, tenemos que utilizar otro producto. Pero en este caso la cal incrustada sí que la quita. También he querido probarlo en la base de esta sartén que como veis está bastante sucia y os vuelvo a dejar la foto del antes y el después que sale en el producto cuando tú lo compras. Entonces, claro, tú ves esta imagen y dices ¡Wow! Pero después, cuando lo pruebas, te das cuenta de que no funciona tan bien. Y sí, algo hace, pero no del todo y además deja residuos porque es una goma. Así que para este uso yo creo que no funciona. Lo siguiente que vamos a probar es esto de aquí que viene en este plástico. Lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Bueno, esto de aquí es un molde de silicona para ponerlo en la sartén así de esta forma y poder hacer siete tortitas a la vez que todas queden del mismo tamaño y bueno, vamos a ver si esto realmente funciona porque si funciona tiene que ser muy cómodo, la verdad. Así que vamos allá. Ponemos el molde en una sartén engrasada previamente con aceite o mantequilla. Es muy importante que quede totalmente plano el molde porque si no se va a salir toda la masa por debajo. De hecho, ya sé que las tortitas no se hacen aquí en esta olla pero las sartenes que tengo son más pequeñas y el molde no quedaba totalmente plano. Vamos cubriendo los agujeros con la masa sin tampoco llenarlos demasiado que por cierto, os dejo por aquí por pantalla la receta de tortitas saludables que además están muy ricas. Y curiosamente he gastado toda la masa para siete tortitas de este tamaño. Dejamos cocinar unos minutos antes de darle la vuelta. La verdad es que es un poco difícil pillarle el truco a esto porque si le das la vuelta demasiado pronto la masa se escurre por debajo y si lo dejas demasiado tiempo se te pueden quemar. Ha llegado el momento de darles la vuelta y aquí tenía un poco de miedo. Y bueno, como podéis ver, se me han quemado un poco. Todavía no le he cogido el punto. Es que ya os digo que no es nada fácil. Quizás hay que dejarlas menos tiempo o hacerlas a fuego más bajo, no lo sé. Pero bueno, todavía se pueden comer. Y han quedado todas del mismo tamaño. Sí que es verdad que en el molde queda un poquito de masa por los bordes de cada redondita. Pero bueno, oye, ni tan mal. Ahora le ponéis los toppings que queráis y así han quedado nuestras tortitas. ¿Qué os parece? Yo creo que este producto, si le pillas el punto, sí que funciona. Lo siguiente que he comprado para probar es este limpiador multifunción de ventanas. Pero esto es muy raro porque aparte de para limpiar las ventanas pone que también es para eliminar pelos y pelusas de ropa, tapicerías, alfombras... Bueno, no sé. Me parece muy extraño que sea para estas dos cosas. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Por aquí sale... Esto será el mango, supongo. Estoy viendo en la foto. Vale, y este es el cepillo. Entonces, es así. Por aquí tiene la pieza esta de silicona tipo rasqueta limpia cristales. Y luego esto, no sé exactamente... Vale, aquí va la pieza blanca. Vale, es muy fácil de montar. Y aquí la gris. Uy, sí que va duro esto. Vale. Esto sería así, bueno. Bastante manejable, bastante cómodo. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, yo me he ido directamente a la alfombra para probarlo, aunque se puede pasar por el sofá, por la cama, por la ropa, los cojines. Y la verdad es que es muy fácil de utilizar y muy cómodo. Además, me gusta porque me da la sensación de que peina la alfombra. Pero por lo que más me ha gustado es por esto. ¿Habéis visto todo lo que he sacado en un momento? Aparentemente la alfombra está limpia, pero ya lo veis. Creo que funciona por electricidad estática, de manera que lo atrapa todo. Si hay algún pelo, alguna pelusa o lo que sea. Pero la verdad es que es increíble todo lo que sale en un momento. Mirad, ahí tenemos a las culpables. La verdad es que me ha gustado mucho este producto y además es muy fácil de limpiar después. Lo podéis hacer con la mano o con un cepillito que viene incluido. Para poner a prueba el siguiente producto voy a necesitar la ayuda de mis dos perritas, Diva y Pompi. Y porque esto, bueno, cuando lo vi pensé, si funciona, esto tiene que ir muy bien. No era barato barato, la verdad. A ver, tampoco era súper caro, pero ¿cómo se abre esto? Por Dios. Por aquí. A ver. Sí, es por aquí. Esto se tiene que adaptar a la aspiradora. Ni siquiera sé si va a servir para mi aspiradora, porque creo que esto es para una Dyson. Pero bueno, me he arriesgado, me he arriesgado porque lo quería probar. Y si es universal, pues genial. Para todas las personas que tengan perros en casa, gatos, animalitos que suelten pelo, creo que esto es fantástico. O por lo menos en mi cabeza es fantástico. Vamos a ver qué tal. Viene en esta caja y vienen diferentes cabezales. Este de aquí que es, bueno, esto es tipo fulminator. Bueno, es un fulminator, es un tipo de peine que se utiliza en peluquería canina. Esto, pues, un, no sé lo que es esto, un adaptador o... Bueno, y aquí vienen muchas cosas, ¿eh? Este es el cepillo interesante. Mirad, es, tiene las púas estas con la bolita para no hacerles daño. Y entonces tiene este, esta palanquita o este botón que aprietas y expulsa todo el pelo. Y en teoría el pelo se mete por este agujerito y se lo traga el aspirador, porque esto se conecta al aspirador. ¿Veis? Con este tubo de aquí. Bueno, tengo ganas de probar esto, tengo muchas ganas. Así que, vamos a ello. Os lo enseño un poco de cerca y así veis cómo se monta, aunque pensaba que iba a ser muy difícil, pero la verdad es que es muy fácil. Este es el cabezal principal, donde se ponen los cepillos, se sacan pulsando este botón rojo y vienen dos cepillos. Este que acabo de sacar y este que es para pelo corto. De esta forma, pues, puedes usar uno u otro dependiendo del tipo de pelo. Y este es el adaptador para unir el cabezal con el tubo que irá directo a nuestra aspiradora. Como podéis ver, es muy, muy fácil de montar, no tiene misterio y además son muy pocas piezas. Y el tubo es el que va directamente a la aspiradora. Ya os digo que no las tenía todas, pero haciendo un poquito de fuerza, entra perfectamente. Supongo que esto se adaptará a todo tipo de aspiradoras de escoba. La mía es una Dreamy V11, no es una Dyson, y así queda. Así que vamos a empezar por Pompi, que aquí ya la tengo preparada, pobrecita. La verdad es que le da mucho miedo al aspirador y lo tiene aquí al lado. No sé cómo se estaba quedando tan quieta. Y para ella voy a utilizar el cepillo de púas largas. De verdad os digo que yo no sé cómo no había probado esto antes. Aquí podéis ver el pelo que ha quedado en el cepillo, aunque en este momento Pompi no está soltando mucho pelo. Y aunque le ha costado un poco porque tenía el aspirador a una potencia baja, se ha tragado todo el pelo, así que esto realmente funciona. Obviamente si lo pones a máxima potencia, tiene más potencia de succión y traga los pelos más rápido, pero también a ella le da más miedo, así que he querido ponerlo a una potencia bajita. Pero aún así ya veis que funciona, así que esto me parece una auténtica maravilla. También he querido probar el cepillo para pelo corto, así que ahora es el turno de D.Va. Y lo que me parece más increíble es todo el pelo que está soltando D.Va en este momento. La verdad es que este cepillo va genial para perros de pelo corto y además lo venden en la mayoría de tiendas de animales. Para que luego digan que los perros de pelo corto no sueltan pelo y además este tipo de pelo se clavan como alfileres y son casi imposibles de quitar de la ropa. Y ahora viene el momento de la verdad a ver si esto funciona igual de bien que el otro y ya veis que sí, es que es espectacular. Y lo mejor es que todos los pelos se quedan en el depósito de la aspiradora, así que esto no solo funciona sino que lo recomiendo al 100%. Lo siguiente que vamos a probar no os imagináis las ganas que tenía yo de probar esto porque os he comentado muchas veces que tengo una ventana en la cocina que me resulta imposible limpiarla por fuera porque bueno pues es corredera, las hojas pesan mucho, no las puedo sacar para limpiar y si quiero limpiarla bien pues me tengo que asomar muchísimo y es muy peligroso. Así que vi este cepillo para limpiar este tipo de ventanas así un poco problemáticas, ¿no? para limpiarlas por fuera, ventanas a las que no llegas o barandillas que sean de cristal, poderlas limpiar por fuera y demás. Y bueno, esto viene todo así desmontado. Tengo que investigar un poco a ver cómo funcionan estas son las instrucciones. y bueno, la gracia de este cepillo es que como veis tiene un mango así curvado y es como que para poder limpiar así. Todo esto lo estoy hablando sin saber porque ya os digo que tengo que montarlo y tenemos que probarlo. Así que, bueno, aquí viene la rasqueta limpia cristales, viene esto de aquí que me imagino que es para enjabonar, yo creo, para enjabonar el cristal y después esto para limpiarlo. Pero bueno, voy a montarlo y lo probamos. El cepillo montado quedaría así. Lo que más me ha gustado es que el mango se puede hacer más largo o más corto en función de la necesidad que tengamos. Y además es muy fácil, solo tenemos que levantar esas dos pestañitas, alargar o acortar el mango, después volverlas a cerrar y listo. Esto de aquí es lo más largo que se puede hacer. Y algo interesante es que el cepillo viene con un recambio de la mopa, esta de aquí, y la mopa se puede lavar en la lavadora. Además, es muy fácil de poner y de quitar porque va con velcro. Para probarlo he puesto en este barreñito agua caliente, vinagre y un chorrito de lavavajillas. Mojo la mopa, la escurro bien y la engancho en el cepillo. Y ya podemos limpiar los cristales que queramos. Tengo que decir que utilizar este producto parece fácil, pero no lo es. Hay que tener práctica y cogerle el truco, por supuesto, pero creo que es un buen producto si al final se aprende a utilizarlo bien. La verdad es que a mi marido se le da mucho mejor que a mí y al final lo que hicimos fue poner la otra gamuza seca para poder secar porque no había manera de utilizar la rasqueta. Aún así, creo que si cogemos práctica y le cogemos el truco, es una buena herramienta para limpiar todos aquellos cristales inaccesibles sin poner en riesgo nuestra vida. También es verdad que esta ventana es muy difícil de limpiar porque al tener la encimera quedas muy separado y cuesta más hacer fuerza. A no ser que te subas a la encimera y te asomes a la ventana, que eso es justamente lo que no quería hacer y por eso he comprado este utensilio. Así que a ver qué opináis. Esta es la ventana que no hemos limpiado por fuera. Creo que se ve un poco la suciedad por fuera porque el cristal es opaco y cuesta de ver. Y esta es la parte que hemos limpiado. No está perfecta porque, como os digo, pues esto necesita práctica, pero creo que la diferencia es muy notable. Bueno, vamos con el siguiente producto que, en este caso, es un quitapelusas eléctrico. Yo este lo he comprado porque tenía uno igualito a este, que me costó bastante más caro, y después de bastantes años, pues bueno, se me ha estropeado, ha dejado de funcionar, no sé qué le pasa, que no carga, no funciona. Así que vi este, estaba muy bien de precio y dije, ostras, por el precio que tiene voy a probarlo. No sé si habéis probado este tipo de productos, pero son increíbles, son una pasada. Además, se carga con USB, entonces es que ya os digo que se parece muchísimo al mío. Si no es idéntico, es muy muy parecido, ¿veis? Viene con un poquito de carga, no demasiada. Vale, entonces, bueno, esto no tiene misterio porque ya viene montado, las pelusas que tú vas quitando se quedan aquí y nada, simplemente se vacía. Cuando se le acaba la batería, se pone a cargar por USB y ya está. Yo esto lo utilizo en la funda del colchón de la cama, que le salen bolitas. También en las fundas de los cojines, en la ropa, en los jerseys, en cualquier sitio. Es que esto es genial. Además, es adictivo. Cuando empiezas no puedes parar, de verdad os lo digo. Y nada, vamos a probarlo porque, si no recuerdo mal, tenía un precio que estaba bastante bien. Os intentaré dejar todos los enlaces en la cajita de descripción, por si os interesan los que funcionen. Y nada, vamos allá. Aquí podéis ver la funda de mi colchón, que está llena de bolitas y de pelusas. Así que vamos a ver qué tal funciona este aparatito. Es muy fácil de utilizar, solo hay que darle al botón de encendido y pasarlo con movimientos circulares. A veces hay que insistir un poco porque algunas cuestan de quitar, pero bueno, creo que ya se ve lo bien que va, es evidente. Es idéntico al que yo tenía, la verdad. Y es que me costó, este me costó mucho más barato. La única diferencia que he visto, sinceramente, es que el que yo tenía, se mantenía el botón encendido. Y en este tengo que mantenerlo yo, porque si no, se apaga. Pero bueno, esto es algo que no influye en su funcionamiento y tampoco es incómodo de utilizar. Aquí dentro quedan todas las pelusas. Simplemente desenroscamos, vaciamos y volvemos a cerrar y listo. Ya veis la diferencia por donde lo he pasado y por donde no. Así que este producto funciona y os lo recomiendo al 100%. Bueno, vamos con otro producto. En este caso son estas bolitas para atrapar los pelos en la lavadora. Sobre todo en casas donde tenemos mascotas, pues esto es importante. Yo he probado un montón de productos de este estilo que prometen que van a atrapar los pelos de la ropa y demás. Y al final resulta que sí, que atrapan algún pelo. Pero no funcionan tan bien como prometen. Así que este tipo de bolas no las había probado todavía. Son muy pequeñitas. Y tienen como, no sé, unos pelitos alrededor. Bueno, voy a poner una lavadora y las voy a poner todas. A ver si realmente esto funciona. Os las enseño de cerca para que las veáis mejor. Vienen cinco bolitas y tienen estos pelitos alrededor. Y yo aquí ya tenía la lavadora preparada con la ropa dentro. Solo me faltaba meter las bolitas, que voy a meter las cinco. Y bueno, pues vamos a ver si funciona. Porque he probado un montón de productos así, que dicen que atrapan los pelos, pero realmente no funcionan. Y muchas veces me preguntáis por alguno que funcione, pero todavía no he encontrado uno que os pueda recomendar. Una vez que termina la lavadora, vamos a comprobar si esto realmente ha atrapado pelos o no. Toca buscarlas porque se quedan todas perdidas. Aquí tenemos la primera. Y bueno, como veis, algún pelo sí que ha cogido. Pero para todos los pelos que hay en nuestra ropa, la verdad es que eso no es nada. Segunda bola. Bueno, pues qué me decís. Tampoco no ha cogido nada, pero nada de nada. Aquí tenemos dos más. Y también algún pelillo, que no sé. Algún pelo, pero es que... Bueno, aquí tenemos un calcetín. Bueno, algún pelo sí que queda en el calcetín. Antes habían muchos más, os lo tendría que haber enseñado. Y bueno, pues aquí la ropa. Mírate el pantalón. Parece que todos los pelos se hayan quedado en el pantalón. Bueno, no me digáis que las bolas no tenían pelos para recoger. Así que nada, todos se han quedado en el pantalón. Oye, a lo mejor este pantalón va bien para recoger los pelos. Porque las bolas, os aseguro que no. Os vuelvo a poner por aquí la foto que sale en el producto cuando lo compras. Y bueno, claro, han cogido algún pelo. Es evidente que algún pelo tienen que coger. Pero para mí no funcionan. Y el último producto que vamos a poner a prueba en este vídeo es este limpiador para las patitas de los perritos. Que es de silicona. Bueno, tiene dos caras. Esta de aquí, de silicona. Y aquí tiene unos pelitos muy suaves, muy suaves. Pero súper suaves, ahora que lo estoy tocando. Ya sabéis que yo siempre le limpio las patitas a mis perritas cuando volvemos de la calle. Lo hago con toallitas. Y cuando vi esto, pues me pareció muy buena opción. Porque es una forma de no tener que gastar toallitas. Y seguro que se limpian mucho mejor. Porque aquí le puedes poner un poco de espuma limpiadora para las almohadillas de los perros que ya las venden. O un poquito de su champú o cualquier tipo de jabón que vaya bien para ellos. Y yo creo que se tienen que limpiar mucho mejor. Después con una toalla las secas y ya está. Así que bueno, vamos a ver si esto funciona. Porque es súper económico. Pero económico me parece que no vale ni un euro. Que no llega al euro. O sea que... Bueno, pues vamos a ver qué tal. Os lo enseño más de cerca para que lo veáis mejor. Yo creo que este tipo de cepillo también lo podríamos utilizar para limpiar la cara. Bueno, el mismo que utilizamos para las patitas de los perros no. Por supuesto, uno nuevo. Pero yo creo que también podría ir muy bien. Acabamos de llegar de paseo. Y Diva me va a ayudar a ponerlo a prueba limpiando sus patitas. He humedecido el cepillo y le he puesto un poquito de su champú. Ahora simplemente frotamos por toda la almohadilla. Y la verdad es que los pelitos largos hacen que llegue a todas partes. Y como es tan suave no les hace ningún daño. Después le secamos las patitas con un poco de papel de cocina o una toalla y listo. La verdad es que me ha sorprendido mucho este cepillo por lo fácil que es de utilizar y por lo limpias que quedan las patitas. Mirad lo sucio que queda el cepillo y lo limpias que quedan las patitas. Quedan un poquito húmedas pero se secan enseguida. Así que sinceramente este producto me ha encantado. Después limpiamos bien el cepillo y lo secamos con un poco de papel para poderlo utilizar en otro momento. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Que hayáis pasado un rato entretenido. Contadme en comentarios qué producto os ha gustado más de todos los que os he enseñado. Y sobre todo muy importante si veis algún producto que os llame la atención que queráis probar pero os dé cosa porque no sabéis si funciona o no funciona. Por favor mandadme el enlace porque así lo compro y lo ponemos a prueba en otro vídeo de este tipo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!